El día que se estaba fumigando en forma aérea por sobre la escuela, los alrededores de la escuela, la directora de la escuela va corriendo hasta el mástil y sube la bandera para que el aeroplicador vea que era una escuela, pero aparte es muy visible porque la zona no evita que se vea que esté la escuela ahí. Y se ve que ella está levantando la bandera y el avión pasando al costado. Estas aplicaciones fueron realizadas por una empresa que es también de ahí de Aviateray. Y años después nos enteramos que uno de los socios de la aeroaplicadora, que además había salido en los medios a justificar por qué ellos habían hecho esa aplicación en ese lugar, como que ellos fueron contratados por los productores y que le indicaron que la zona fumigar era esa, etc., fallece de cáncer a los 42 años. Desde hace aproximadamente 10 años empezamos a recibir denuncias por afectación a la salud por los casos de fumigaciones con agrotóxicos. En algunas localidades de la provincia donde después que constatamos vimos que hubo un avance de la frontera agrícola. Uno de los primeros casos que llegó a la red fue el de las arroceras de la Leonesa Las Palmas. Y llegó a través de los vecinos preocupados por el incremento de enfermedades, como por ejemplo principalmente la leucemia linfoblástica aguda. Porque los niños con leucemia generalmente del Chaco son trasladados a hospitales en Buenos Aires, como el Hospital de Garrahan, y en más de una vez los médicos que los atendían aquí, a los papás les preguntaban si vivían en zona rural o si ellos trabajaban con agrotóxicos. Y cuando, por ejemplo, los papás les decían, en un caso particular, no, nosotros vivimos en zona urbana. Y dice, pero ¿ustedes trabajan con agrotóxicos? No. Pero ¿y cerca de su casa se fumiga? Entonces ahí los papás empezaban a pensar, ah, bueno, a 100 metros de mi casa hay un campo donde sí se fumiga y nosotros veíamos el avión pasar. Y sacábamos a nuestros hijitos para que vean el avioncito que pasaba fumigando. Y bueno, y entonces a partir de ahí se empezaron a relacionar, ¿no es cierto?, los casos de las fumigaciones con las enfermedades. Después aparte se daban cuenta que no era únicamente en esa cuadra que había un caso, sino que ya el vecino de frente, el vecino de la vuelta, también tenía algún niño con problema de salud. Y eso empezó a movilizar a todo lo que es la leonesa y las palmas. Nosotros desde la red lo que hacemos es asistirlos, dar charlas también sobre cuáles son los derechos que tenemos, los derechos humanos, el derecho al ambiente sano. Nuestro equipo de médicos da las charlas con respecto a cuáles son los efectos de los agrotóxicos en la salud humana. Nuestro equipo de ingenieros agrónomos, biólogos, bioquímicos, dan charlas también sobre cuáles son los efectos de los agrotóxicos en el ambiente, en la flora, la fauna, etc. Y entonces, bueno, a partir de ahí también lo que brindamos son herramientas. Hemos elaborado, por ejemplo, un protocolo de cómo se debe accionar en el momento en que están fumigando, qué es lo que deben hacer los vecinos, dónde tienen que hacer las denuncias, asistir, etc. Gracias. 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 Gracias.